Renault y Nissan en Patagonia son Puelo Automotores. Confianza total. Diagonal Capraro, 1362. 14 de febrero, día de San Valentín, estamos en el mes, el Día de los Enamorados. Bueno, se califica, se nombra de varias opciones esta jornada tan especial en el día de hoy. Una jornada que, o una fecha en realidad, que tiene origen allí en Roma y a lo largo del tiempo, bueno, una fecha que se fue afianzando y al día de hoy, bueno, muy festejada. De hecho, nosotros estamos en el registro civil de nuestra ciudad. Vamos a hablar con el titular, con Jorge Huilcapán, porque son muchos los casamientos que se han realizado justamente en este día, en esta semana, y una muestra de ello también es la cantidad de arroz que hay allí en la entrada, en el ingreso justamente en la escalinata a lo que es el edificio del centro administrativo. Bueno, Jorge, gracias por recibirnos. Bueno, como decíamos, yo lo decía brevemente, una fecha que tiene origen allí en Roma. Sí, así es, como se conoce, ¿no?, el patrono del amor, San Valentín. Bueno, un poco contando la historia, como recién estábamos charlando, el emperador de ese momento en Roma, que era Claudio, no quería que se casen porque eso tenía que los hombres solteros eran los mejores defensores del imperio, ¿no es cierto? Entonces, bueno, San Valentín unías a las parejas en forma secreta, y bueno, de ahí que nacen estos lazos de amores, ¿no es cierto? Después, bueno, él fue apresado y también, bueno, iba a ser decapitado, y se enamora de la hija que estaba, del carcelero que lo estaba cuidando, y ahí escribe una carta de amor también, y de ahí nacen las cartas de amores con perfumes y dedicatorias, así que bueno. Y en un día como hoy, no es común que en el Registro Civil haya tanta cantidad de casamientos, y bueno, se efectuaron cinco en su totalidad. Claro, cinco casamientos, claro, no es común un día lunes, ¿no? No, no es común un día lunes, puede haber uno o dos, pero no la cantidad que existió hoy, ¿no es cierto?, de cinco casamientos uno tras el otro. Bueno, ¿cómo fueron? Seguramente, como cada casamiento, ¿no? momentos muy especiales, ¿no? Con lindas sensaciones, y más en este marco, ¿no? Sí, lindas sensaciones, porque bueno, eligieron una fecha tan tradicional como la que estamos viviendo hoy, se le explicó un poco también la historia, porque muchos dicen, bueno, estamos enamorados, es el día de los enamorados, pero poco conocen la historia de San Valentín, que acababa un poco resumiendo de contar. Claro, claro. Y es siempre, esta historia, digamos, queda marcado lo que es el amor y la amistad, ¿no? Sí, el amor y la amistad, por eso decíamos que cuando casaba en forma secreta San Valentín, se crearon todos estos lazos de amores y de amistad, y después, bueno, nace la carta de amor que explicaba anteriormente. Qué lindo que se pueda llevar de vuelta todo esto adelante, ¿no? Después de lo que fueron los años de pandemia, donde se tuvo que postergar todo, volver a vivir cada uno de estos actos, ¿no? Sí, en otras oportunidades, lo hicimos en el Consejo Deliberante, que nos facilitaron, pero bueno, después de la pandemia tuvimos que suspender estas actividades, y bueno, espero que el próximo año lo podamos realizar nuevamente ahí, y que sea un marco realmente de amor y lindo. ¡Gracias!